Nuestro planeta nos está diciendo algo, y ya es tiempo de escucharlo. Por eso te invitamos a ser parte de la generación de los conscientes, la de los TRU, la de los justos, incluyentes, colaborativos. Ser un TRU es tener claro que el plástico es evitable, que somos uno con la tierra, con el agua, con los animales. Ser un TRU es una actitud. ¿Te unes? Tómatelo en serio. Leches TRU, la nueva generación de alimentos sostenibles. Gracias.